El canal de Panamá Hemos viajado cientos de kilómetros para ver junto a decenas de personas de todo el mundo el curso de barco por el canal de Panamá. Para llegar al canal de Panamá, desde Cuba, debemos viajar en avión por más de tres horas, luego otra hora en auto y finalmente en las taquillas de venta de Miraflores, a abonar la cantidad de 15 dólares por un ticket individual para acceder a los puntos de observación donde se congregan diariamente cientos de personas de todo el mundo. Siempre me ha gustado venir al canal a verlo porque me parece súper interesante la forma en la que todo se maneja aquí. Todos los que tengan la oportunidad de venir a visitar el canal, los invito a que vengan porque es lo máximo. La belleza y el avance que se ha tenido aquí en la zona, en el canal. Espectacular, muy maravilloso, muy bonito. La verdad es que es impresionante el mecanismo de cómo van cambiando las aguas, es de apreciar. El 26 de junio del presente año se inauguró la ampliación del canal por donde ya se permite el tráfico de buques de mayor escala, pocos visitantes han podido ver esta nueva obra, donde se tiene acceso limitado. Aquí a mi espalda tengo parte de las nuevas exclusas del canal de Panamá donde muchas personas aún no han tenido acceso. Me gustaría ver la otra parte que han terminado recientemente. Por supuesto. Claro que sí, sí, es más, pensamos ir hasta allá. Quiero ir a verla. Yo trabajé 14 meses ahí, pero después ya no he vuelto. ¿Y cómo es el trabajo allá? Fue excelente, un buen trabajo. Sí, nosotros venimos de allá, de la Cocolí, pero no nos dejaron entrar a verla. El canal de Panamá es un logro de la ingeniería que permite el acceso entre los océanos pacíficos y atlánticos que cumplen ya 100 años de creado. Fue un reporte de Arián Guerra y Roberto de Jesús para Hablemos Presvisión.